Agradecimientos a los miembros del canal, muchas gracias por apoyarme, en especial a Nakime Rose, Cotton Honey y a Lanamundos, las quiero mucho chicas. Hola soy yo de Pets, que hermano en un nuevo video y te has preguntado que pasaría si los vecinos de Welcome Home son transportados a nuestro universo, al mundo real? Pues bien, el universo alternativo de Chessinamon se planteó esta pregunta, de hecho hable brevemente de este universo alternativo en el video de 20 versiones de Wally Darling. Así que el día de hoy te contaré más a profundidad como estos vecinos terminaron escapando de Welcome Home hacia nuestro mundo y como es su vida ahora. Todo empieza un día cualquiera, los vecinos habían entrado a un edificio algo raro y terminaron en el mundo real, solo que cubiertos de tinta. Un ex trabajador de Playfellow llamado Fionn se los encontró, aunque al principio pensaba que eran peligrosos y les apuntó con una escopeta. Sin embargo al haber estado trabajando en Playfellow, los reconoció y decidió ayudarlos a adaptarse a vivir en su mundo. Es así como los terminó metiendo en su casa hasta que pudieran encontrar una forma de volver a Welcome Home. Les dio algunos disfraces hechos con su propia ropa, que si son sinceros llevar tanta ropa encima los hace sudar bastante. Hay veces que Fionn tiene que hacer la compra, y en algunas ocasiones lleva a los vecinos, al menos las primeras veces. Y estos no se quedan quietos y siempre ponen en el carrito de compras cosas que no necesitan o que son muy costosas. Como nosotros, cada vez que íbamos de compras con nuestros padres. Sí, viví eso también Fionn, pero como el chico molesto que pone cosas en el carrito. Apuesto a que ustedes también lo hacen, no se hagan mensos. Yo antes siempre ponía Chocorramos en el carrito. Los habitantes del mundo real a veces se burlan un poco de los vecinos por sus pintas tan extrañas. A pesar de todos los problemas que le causan los vecinos, Fionn se empezó a encariñar con ellos. A veces Barnaby lo hace reír. Cuando los vecinos quieren poder librarse de sus disfraces, ellos van al bosque detrás de la casa de Fionn. Donde nadie puede molestarlos y así pueden tomar una caminata al aire libre, sin necesidad de estar sudando un océano. A veces los vecinos gotean tinta, esto sucede cuando están cansados o estresados. Pero ocasionalmente solo gotean al azar, principalmente en la cara y el cabello. Los ojos y la boca gotean blanco, cambian aleatoriamente. Si se fijan en la cara de los vecinos, podrán notar como gotean. Posiblemente esto se deba a que como no están en su mundo, se están empezando a deshacer. Pero aún no está claro y realmente esa es una teoría mía. Después de un tiempo viviendo con Fionn, los vecinos decidieron encontrar una forma de volver a casa. Y solo encontraron una. Y es entrando a las oficinas de Playfellow. Así que a escondidas se escaparon de la casa de Fionn y en un bus llegaron a las ya abandonadas oficinas de Playfellow. Gracias a un mapa que tenía Frank. Después de atravesar el bosque, encontraron el edificio. Se sorprendieron de lo enorme que era. Pero dijeron que ese edificio no se parecía al que los había traído a nuestro mundo. Aún así esperanzados, entraron para ver si podían encontrar una forma de volver a Welcome Home. Dentro del edificio, se les hacía mucho más diferente del que habían usado para llegar a nuestro mundo. Pero por todo el lugar, habían varias ilustraciones suyas. Lo que los convenció para separarse y explorar el lugar. Mientras exploraban el lugar, Hody encontró su bodega. Frank encontró a varios de sus amigos insectos. Solo que estos no se movían, así que los dieron por muertos. Pero realmente solo son de utilería. Julie encontró su casa. Así es, habían encontrado su hogar. Pero este parecía falso. De utilería. Se dieron cuenta de que realmente este show había sido abandonado. Poco tiempo después, dejaron de buscar su hogar. Aceptaron la truera realidad. Y se quedaron a vivir en el mundo real con Fion. Después de que se quedaran cierto tiempo en el mundo real. Empezaron a tomarle más cariño a Fion. E incluso le celebraron el día del padre. Lo que lo hizo llorar bastante. Esto se debe a que Fion trata a los vecinos como si fueran sus hijos. Y ellos lo tratan como un padre. Los vecinos tienen más ropa además de la que usan cuando se disfrazan. Sin embargo, su ropa clásica y con la que todos los llegamos a conocer. Terminó hecha pedazos cuando llegaron a nuestro mundo. Pues como pueden observar. Estos vecinos tienen su forma física en nuestro mundo a base de tinta. Pero su ropa no. Y esta terminó toda manchada después de un tiempo. La ropa que ves ahora sirve como ropa informal. De hecho, esta ropa es vieja y patética de los años 70. Como la que encuentras en tiendas de segunda mano. Pues Fion no está hecho de oro. Y tenía que economizar en vestir a todo el elenco de Welcome Home. Ahora entremos un poco más a detalle de los personajes de este universo alternativo. Empezando por Wally. Wally a veces extraña estar de nuevo en su mundo. Y se pone a ver el programa de Welcome Home. Lo que lo hace extrañar su hogar aún más. Es el que más gotea tinta de todos los títeres. Está trónicamente cansado. Es mucho más emocional en este universo. Además es el más traumatizado. Depende ahora mucho de Barnaby. En ocasiones dibuja con Fion después de que él regresa a su casa. A veces tiene sesiones cuidando niños. Fion. Suele beber a las 11 de la mañana. Fuma bastante. Y es igual de reunión que Frank. Posee una escopeta. Es brusco, breve, temperamental, miserable. Lo opuesto a las marionetas. Pero aún así trata de cuidarlas. Las quiere mucho. Pues él se ve como una especie de padre cuando está con ellos. Sally. Es mucho más mandona de lo normal. Le da la mano a Fion. Actúa para mantener el ánimo de todos. Su cara estrella gotea cuando está estresada. Hace todos los planes que tiene en su cabeza. Incluso si son demasiado alocados. No se lleva muy bien con Fion. Yoli. Un poco más nerviosa. Sigue siendo muy similar a su antiguo a Joe. Pero más tranquila. Es adicta a usar la máquina de discos de Fion. Usa la música como un mecanismo de defensa. Suele ladrar y mordisquear. Ayuda a Fion a salir de sus depresiones. También ayuda a Sally con los planes que ella tenga. De hecho, está enamorada de ella en secreto. Su cabello suele gotear tinta. Frank. Es más irascible en este universo. Está casado con Eddie. Frank pasa el tiempo aprendiendo sobre los insectos y las mariposas del mundo humano. Es el segundo títere que más gotea. Tanto en su cara como en su cuerpo. Es al que le está resultando más difícil adaptarse al nuevo mundo. Él y Eddie se han hecho cargo del jardín de Fion. Parece que no se lleva tan bien con Fion. Eddie. Él toma muchas más precauciones. Todavía es muy torpe. Está casado con Frank. Es el más protector con todos. Echa mucho de menos su oficina de correos. Ayuda a Fion con el trabajo intensivo. Y siempre está al lado de Frank. Howdy. Su personalidad es mucho más relajada. Ya que él no está trabajando. Sale a correr por el bosque detrás de la casa de Fion. A muchos fans les gustó mucho como se veía esta versión de Howdy. Así que el creador hizo más arte de él. Realmente extraña su tienda. Por lo que verla en las oficinas de Playfellow le dio un gran shock. Hay una relación extraña entre Eddie, Howdy y Frank. Que expliqué en mi video de 20 versiones de Wally y Arling. Pero no lo voy a mencionar ahora. Así que mírate ese video donde hablo más a detalle de eso. Barnaby. Es protector y cariñoso con Wally. Él, Eddie y Howdy son los tres vecinos más fuertes. Juega a ser Frank cuando está con Fion. A menudo suele hacerlo como venganza. Tiene problemas de apego desde que casi pierde a Wally un par de veces. A menudo es el que mete más en problemas a Fion. Poppy. Mucho más ansiosa y asustadiza. Fion se lleva mejor con ella porque es la que menos problemas tiene. Suele ponerse nerviosa cuando Fion está borracho. Aún tiene sus instintos maternales. Ella cocina y prepara el desayuno para todos. Poppy extraña mucho su dranero. Evan Cassidy. Es el ex de Fion. Tiene 58 años. Ex empleado de la empresa de Playfellow. Antes trabajaba para ellos como fabricante de marionetas y diseñador de utilerías. Es tranquilo, gentil, humilde, pero firme y asertivo. Evan llegó a conocer a Wally. Este se sorprendió mucho ya que él trabajaba en Playfellow. Fion no le gusta encontrarse con Evan. Así que cuando lo ve se suele esconder. Penelope Pioni Finegan. Sobrina de Fion. Es huérfana. Vive en un hogar de acogida pero visita a Fion en los festivos. Tiempo después es adoptada por Frank, Eddie y Hody. Quienes la cuidan y después le dan un nuevo corte de cabello. Es una amenaza. Home. Esta malevola casa tiene un comportamiento errático y confuso. Casi como si estuviera siendo controlado. Pues también posee una voz exigente y desconocida. Pero según el creador Chessinamon aún trabaja por su propia voluntad. Es recomendable no hacer contacto con él. Home anda a cuatro patas hechas de tinta, arbustos y escombros. Usa sus paredes como armadura. No entró al mundo real con los vecinos pero creo que los está buscando. También hay una G.E.N. en este mundo pero no se menciona demasiado. Estas son las canciones favoritas de los vecinos. ¿Ves alguna que a ti también te guste? Y esto es todo lo que sabemos sobre el universo alternativo de Chessinamon. Pues él no ha continuado con la historia. Tal vez en algún futuro lo haga. Aunque lo veo un poquillo difícil porque no ha publicado en mucho, mucho tiempo. Sin embargo quería traer este universo alternativo hace mucho en el canal. Y por fin podía hacerle video. En fin, hemos llegado al final de este video. Ahora les voy a mostrar algunos fanarts de mi comunidad. Muchas gracias por el arte a todos los que lo han enviado. Si tú quieres enviarme el tuyo. Usa mi correo de BetzGamerMankontact.com Yo soy Betz y nos vemos después.